Vamos a preparar bizcocho de yogur super fácil Los ingredientes que necesitamos son 4 huevos, un yogur natural de 125 gramos 1 medida de aceite suave, 2 medidas de azúcar blanco 3 medidas de harina de trigo, la ralladura de un limón entero 2 cucharaditas de levadura royal o polvo de hornear 2 cucharadas de mantequilla y azúcar glas o polvo para decorar finalmente Y comenzamos cogiendo un poquito de la mantequilla que tenemos reservada para untar nuestro molde y añadimos una cucharada de harina extra para que se pegue bien al molde y así luego lo podamos desmoldar bien Ahora vamos a coger nuestro yogur y lo vamos a vaciar en otro vasito pues necesitamos el vasito del yogur como referencia o medida para hacer todo el bizcocho y lo vamos a limpiar bien En nuestra batidora de varillas vamos a batir los huevos con el azúcar y como vamos a usar nuestro vasito como veis medimos en el vasito dos medidas de azúcar que mezclamos con los huevos Como veis una medida de yogur equivale siempre a una taza y esto viene bien para los que uséis esta clase de sistema de medida en tazas Ahora vamos a medir la de aceite que cuando digo suave me refiero a un aceite que no aporte excesivo sabor por lo tanto cuidado con el aceite de oliva es mejor el de girasol o incluso el de maíz Mientras se montan los huevos con el azúcar vamos a ir rallando nuestro limón y una vez estén blanquecinos y espumosos bajaremos la velocidad de la batidora y vamos a añadir el yogur que habíamos reservado que también puede ser del sabor que queráis no tiene por qué ser natural y el aceite poquito a poco le añadimos la ralladura de limón y si no nos gusta podemos sustituirlo por un poquito de esencia de vainilla o de esencia de lo que tengamos también le podemos echar un poquito de canela o cualquier cosa que le aporte el sabor que nosotros queramos y ahora vamos a usar nuestro vasito de yogur para medir la harina que serían tres medidas el equivalente a tres tazas lo medimos junto pues lo vamos a mezclar con la levadura o polvo de hornear y como veis no hace falta ni siquiera tamizarlo con moverlo un poquito será suficiente y vamos a ir incorporando cucharada a cucharada poco a poco a nuestra mezcla mientras la batidora continúa trabajando hasta que no se mezcle una cucharada no iremos añadiendo la siguiente pues si la echamos de golpe podría salir volando por la fuerza de la batidora y le haríamos una en la cocina telita fina una vez veamos que está incorporada la harina y sin batir en exceso paramos la máquina e incorporamos lo que haya quedado por los bordes con la ayuda de una espátula y es el momento de echarlo en nuestro molde echamos todo bien que no nos queden restos en el bol de la batidora y vamos a tener el horno caliente a 180 grados si todavía no lo hemos calentado no pasa nada si la masa reposa un rato dentro del molde lo tendremos en el horno aproximadamente 35 minutos pero si vemos que se nos dora por arriba demasiado rápido sin cumplir el tiempo le pondremos un papel albal pero se lo tenemos que poner con más cuidado que yo pues a mi se me pegó en el centro como veis y quedó un poquito feito aunque el bizcocho está bien cocido y ahora vamos con el truco profesional con la mantequilla que teníamos reservada la vamos a derretir en el microondas y con el bizcocho todavía caliente vamos a pintarlo entero con esta mantequilla este truco que me enseñaron en la pastelería sirve para que el bizcocho aguante tierno y jugoso muchos más días lo pintamos bien por todas partes ya que solo son dos cucharadas de mantequilla el aporte calórico no es excesivo y finalmente cuando el bizcocho absorba la mantequilla los polvorearemos generosamente con mucho azúcar glas y listo ya tenemos nuestro bizcocho de yogur que como veis es súper fácil una receta que todos hacemos alguna vez en casa pero os queríamos enseñar nuestra manera de hacerlo y nuestros truquitos para que quede mucho más tierno y más jugoso esperamos que os guste porque desde luego está delicioso